Gracias, Armadillo Ríos Silla la música 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 Más, más gente Más grande la rueda Más grande, más grande Más grande, más grande Y se Más grande Y el bulla, la bulla, la bulla Y el bulla, la bulla Y el bulla, la bulla Sigue Vamos a regresar Sigue 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 Ahora todo el mundo Nos vamos Poco a poco abajo Todos juntos Abajo, abajo, abajo Abajo, abajo, abajo Y ahora Poco a poco arriba Arriba, arriba, arriba Sigue 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 Vamos a oyer Y esto sigue, 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 sigue Saltando, saltando Arriba, arriba Saltando, saltando Saltando, saltando Hombres, hombres y mujeres Arriba, arriba, arriba Arriba, arriba, arriba 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 Arriba, arriba, arriba Arriba, arriba, arriba Arriba, 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 arriba Salta, 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 salta sin parar Salando sin parar Morriendo tu cuerpo, se muerdo en general A la tramba que mayor es un exasin total Por eso te digo, la marcha sigue igual Y sigue saltando, salta no sin parar Salta, 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 salta sin parar Sin parar el ritmo En la disco no puedo parar Con este ritmo loco no paro de saltar Por eso te digo la marcha sigue igual Y sigue saltando Saltando sin parar el ritmo Saltando sin parar el ritmo ¡Vamos! 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 ¡Arriba! 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 Arriba, 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 arriba ¡Gracias! A lo que recién no quisieron saber, no nos recuerdan a aquellos hombres que no nos quieren la suegra A aquellos hombres que no nos quieren la suegra, que levanten la mano A todos aquellos que no nos quieren la suegra esta noche Un poquito de música en el padrón, damas y caballeros Dicen que soy un pelado y un barbaján ¡Yazú! ¡Gracias!